Música 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 Sense Yo feel like a hell man Si pino es no wannabe Flow pesado, flow heavy Estoy lidiando con lo malo Dame más esta suite Teno que así pinza ring Mis ojos brillan como blink Estoy flipando por Madrid Está flipando con mi swing Soy salvaje, soy King Kong Tengo magia, tengo el don Tengo pa' dejarte fuck Pa' que veas todo slow Si es de vine soy tu man Loco miran a matar Ese culo no entraba en mi plan Ella sabe lo que hay Mis carnales from Dakar Mis blancos buscando su pan Tengo homies en el Maghreb Yo guiné ecuatorial La receta in the house Ferragamos don't stop Carburando para el round Papi chulo trae la sauce A las 12 me llama la baby Dice que me quiere y a probar Que este negro calentito Tiene todo lo que ella quiere comprobar Tuntanquila que llego a las 10 Esta noche lo vas a gozar Que este negro te coge o lo amara Y vas a gozar como nunca jamás Torejón de a 2, 28, 50 Dice que me quiere pero yo no estoy en venta Me fuego a 4 blanca se sorrenta Tuntanquila que esta noche voy de ofrenda Tomara ya no se que me pasa Hermano yo tiro pa' casa Van dos botellas que me he llevao Negro me tocas te doy de la Solo son toques no me provoques Vamos de lleno lo nuevo lo estoy no estamos bien Tamo on buscanos zonas Malibú A las 12 me llama la baby Dice que me quiere y a probar Que este negro calentito tiene todo lo que ella quiere comprobar Tuntanquila que llego a las 10 Esta noche lo vas a gozar Que este negro te coge o lo amara Y vas a gozar como nunca jamás A las 12 me llama la baby Dice que me quiere y a probar Que este negro calentito tiene todo lo que ella quiere comprobar Tuntanquila que llego a las 10 Esta noche lo vas a gozar Que este negro te coge o lo amara Y vas a gozar como nunca jamás A las 13 me llama la baby Dice que me quiere y a probar